Gracias, sí, yo creo que es un partido importante, el primer partido en casa de este año, muy importante que empezamos a ganar con tres puntos, el equipo ha sido un gran esfuerzo hoy para ganar este partido, ganamos 3-2, claro, tú dices que hay goles en defensa, pero eso son cosas que se pasan en fútbol, y encima con el estilo que jugamos nosotros se va a pasar este año, pero también nos permite que llegamos mucho más, que marcamos muchos goles y al final ganamos 3-2, no es algo ideal, pero tres puntos son tres puntos. Pues sí, en el primer tiempo, sí, de verdad hay mucho calor, hay que adaptarse en todo esto, creo que en el primer tiempo tuvimos control en partido, como digo, que hacemos lo que con este míster queremos hacer todo el año, no jugar desde atrás, intentar buscar soluciones arriba, llegar con gente y marcar goles. En primer tiempo yo tenía una ocasión, un gol anulado también en primer tiempo, y nada, marcamos goles después en minuto 42 creo, tres, y eso nos ayuda mucho que marcamos justo antes de descanso, que nos da fuerza para entrar en segundo tiempo con más fuerza para ir por segundo gol y será partido. Al final, como te digo, nos marcan gol, otra vez adelantamos con 3-1, al final 3-2 ese último gol que viene, también viene de un error que quiero repetir, que de verdad que van a pasar creo este año y que eso creo que al final no es importante, lo importante es que tengamos tres puntos y que ahora vamos a preparar el próximo partido. Acabo de ver este gol y creo que no fue fuera de juego, pero bien, eso es fútbol, alguna vez esa partida, alguna vez te quita, estos primeros dos partidos a nosotros solo salen mal, pero creo que en el futuro va a ayudar. De verdad que sí, yo en ese segundo gol pensaba que estaba justo, justo, porque se espera mucho tiempo, estaba esperando para decidir, pero sí, como digo, en global sí va a ayudar en fútbol para estar más justo, entonces es una cosa que es bien para el fútbol. Sí, de verdad que nada, cada partido intento marcar goles, cada partido tengo ocasiones y alguna vez entran, alguna vez no, yo creo que más importante es que equipo gana y que al final quien marca goles no es importante. Es bien cuando gente de arriba marcan y cojan confianza, pero yo creo que equipo es más importante. Sí, tengo un poco de todo aquí este año. Pues no quiero decir nada, pero tengo preparado mucho este año. Claro, yo de verdad, a mí no me gusta cuando juego solo arriba y tengo una media punta detrás y me quedo muy solo, pero en este sistema de verdad, cuando estoy en punta, me disfruto en fútbol y eso es más importante, que yo creo que todos de arriba estamos cómodos con este juego, que al final se ve, todos entramos en ocasiones, todos creamos peligro y al final yo creo que, claro, en fútbol no es normal que marcas todos los partidos goles, si marcas vas a jugar en Barça o Real, pero creo que si tenemos esta oportunidad para tener ocasiones que vamos a marcar muchos goles, claro, hay que defender bien, hay que jugar bien en defensa, nuestro juego es con mucho riesgo, claro, dejamos mucho espacio para otros delanteros en nuestra defensa, pero claro, creo que con este juego podemos hacer muchas cosas buenas este año. Claro, pues él está un poco jodido, pero yo le dije que primero de todo que Chico tiene un, no sé cómo se dice, tobillo muy grande, que ha sido un gran esfuerzo para jugar, para ayudar al equipo y que eso es algo que se cuente y que es mucho más importante, que quería ayudar a compañeros que estaban con nosotros aquí 10 días y sale con ganas para jugar, podría decir, no quiero jugar porque tengo jodido dedo y voy a pasar este partido, pero tenía ganas para jugar, para ayudar, hace cosas muy fuertes en defensa, creo que defiende muy bien y que eso es más importante, yo digo otra vez, nuestro estilo es así, que van a ser errores, esta vez era él dos veces, puede ser que segunda vez va a ser otro, pero todo equipo es disfrutando con él y lo acepto muy bien y que todo equipo está, ¿cómo se dice?, como satisfecho con él. Sí, esa es más importante, pero él va a acoger un profesor para intentar hablar lo antes posible, no es muy importante para él, él quiere hacer esto, es un gran profesional y eso quiere hacer por él y creo que nada, yo solo puedo decir ahora que lo deseo que esté su etapa en España buena y que disfrute aquí en fútbol porque hay buen fútbol aquí. Sí, la verdad que era importante el meter el primer gol para quitarnos esas malas sensaciones respecto al otro día que no fuimos capaces de hacer gol y bueno, contentos por poder ayudar al equipo. Sí, la verdad que hacía bastante calor y los dos equipos lo hemos acusado, es verdad que hemos tenido momentos buenos, nos hemos encontrado cómodos y otros nos hemos encontrado un poquito más incómodos, pero bueno, en partidos así es importante, pues si puedes irte por delante con el marcador, irte y hemos sido capaces de abrirlo con la estrategia y bueno, yo creo que en la segunda parte hemos estado bastante mejor y bueno, contentos por la victoria. Sí, la verdad que el año pasado llegué con muchas ganas y había muchas expectativas con respecto a mí y me gustaba porque yo siempre soy exigente y quiero llamar y sé que el año pasado pues no estuve a buen nivel y bueno, tenía mucha ilusión puesta en esta temporada, y bueno, hoy han salido bien las cosas pero hay que seguir trabajando y siempre soy exigente como te he dicho y hoy creo que he hecho un buen partido pero también creo que puedo hacer lo mejor y voy a seguir trabajando para tratar de darle mucha alegría a la afición. Sí, la verdad que me he preparado para intentar llegar bien esta temporada porque sabía que era importante para mí y la verdad que físicamente me encuentro muy bien y yo creo que el equipo cuando es capaz de ajustar esa presión embotellamos al otro equipo y somos bastante protagonistas. Yo creo que a nosotros nos ha matado el VAR porque estábamos pasando por encima de Numancia al inicio de la segunda parte y el VAR nos ha parado el ritmo y bueno, es algo que hay que acostumbrarse y bueno, trataremos de lo que podamos controlar, controlarlo y bueno, pues está un metitro más para atrás y que no nos piste lo fuera de juego. Sí, he visto una imagen que parece que está en línea, pero bueno, es que es lo que te digo, ahí no podemos hacer nada, yo creo que los árbitros lo intentan hacer lo mejor posible, el VAR lo intenta hacer lo mejor posible, unos días acertarán, otros días se equivocarán y bueno, nosotros tenemos que centrarnos en lo nuestro. Sí, y después de las sensaciones del otro día que yo creo que fueron unas sensaciones buenas, ¿no? Queríamos hoy que jugábamos en casa con la afición el primer partido, engancharlo y yo creo que la afición se va contenta para casa y nosotros también, aunque somos exigentes, vamos a seguir trabajando y queremos ir partido a partido este año y a partir de mañana pensar en la Ponce y en la semana que viene y así toda la temporada. Sí, pero bueno, también los que se han quedado sin jugar también están trabajando muy bien, tanto Ale como Iker, como Javi Alonso, son tres grandísimos futbolistas y bueno, hoy nos ha tocado jugar a nosotros, pero el día que les toque jugar a ellos, pues a muerte con ellos y yo creo que algo muy importante de este año va a ser la plantilla que tenemos, que tenemos una plantilla bastante buena, bastante compensada y juegue el que juegue no se nota. Después ha salido Ale por mí y la ha hecho súper bien y que le ha aportado también un montón cuando ha salido sin balón, con balón y esa es la grandeza de este equipo.